¿Qué es el colegio de abogados? Esta es una lista de cambio y renovación que lo que buscamos es darle un tinte distinto a lo que es actualmente el colegio de abogados y la caja forense. Esta lista tanto del colegio como de la caja, esta nota me sirve para desvirtuar lo que salió en los medios que es una batalla de kirchnerismo contra pro, todo lo contrario. Nosotros en esta lista está conformada por gente que viene de distintos espacios, tenemos gente independiente, gente de tercera posición, gente del Frente Cívico y Social, gente del PRO, lo cual evidencia que fue una lista consensuada, la cual se trató de invitar a todos los colegas que estaban en condiciones de formar parte y acompañarnos en esta lista. Y bueno, hemos tenido el acompañamiento de prácticamente todos los sectores. Doctor, ¿quiénes lo acompañan en la lista? Bueno, la lista está conformada por tanto el colegio de abogados como la caja forense, está conformada en el caso de la presidencia, yo soy el que estoy llevando a cargo la misma, estoy acompañado por el doctor Cerezo como vicepresidente, después tenemos representantes del colegio de la magistratura, representantes del consejo de disciplina, los cuales no le puedo decir fehacientemente ahora porque todavía no terminó el proceso de impugnación. Estamos yendo ahora casualmente que hasta las 11 de la mañana tenemos el horario en el cual vamos a tener claramente establecido cuáles son las listas definitivas y ahí vamos a poder, por eso establecimos el día miércoles para poder darle con certeza no solo los proyectos y la iniciativa que tenemos, sino también la lista conformada en su totalidad, tanto de caja forense como del colegio de abogados. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, las propuestas estamos trabajando sobre ellas, buscamos tener un colegio totalmente independiente, que cumpla realmente con los objetivos que tiene el colegio de defender concretamente los valores, la ética y la profesión del abogado y bueno, para eso vamos a estar trabajando y el día miércoles, tanto de la caja como te repetía, de la caja forense y del colegio de abogados, vamos a estar planteando las propuestas claramente. ¿Cuántas son las elecciones? ¿Cuántas son las elecciones? Las elecciones son el día 26, así que bueno, invito a todos los colegas que conforman el padrón electoral, que nos acompañen, creo que es un hecho histórico que el número de abogados para votar es un número importante, estamos hablando casi de 600 colegas que van a poder estar en condiciones de acompañar el proceso electoral el día 26, así que bueno, los invito para que realmente los colegas formen parte de esta iniciativa y realmente asuman un compromiso para tener un colegio totalmente independiente.